Pelea y perla Aguirre con Ramanelo, no puede conseguir la pelota desde el fondo, la revienta Jara llega hasta el círculo central donde estaba Bastianini, recupera Fonseca por el aire y la mete para Delara Delara quiere meter también por aire para Nicobianco, no hay que dividir tanto la pelota muchachos siempre ganan los centrales, y ahora se pasa Fonseca, le queda Maldonado, sin embargo Fonseca no se da por entregado aparece habilitado Maldonado ahora, para mí estaba en posición adelantada, golazo golazo de Maldonado que pone 2 a 0 cuando estamos en 7 minutos 55 de este segundo tiempo Maldonado que hizo el gol y pidió el cambio deportivo, gana 2 a 0 un golazo nuevamente de Maldonado con un gran remate que nada pudo hacer en este caso Pretel remató, la pelota se metió en el ángulo superior del primer palo, arriba de Zurda una pelota encortada, como vos decías Julián, para mí también creo que parte en posición de adelanto luego cuando edites el video lo vamos a poder comprobar pero quedó mal parado la salle, quedó mano a mano por los centrales tiró una buena diagonal hacia la izquierda y no dudó cuando dominó la pelota remató al primer palo para que Sportivo se ponga 2 a 0 arriba Se viene Bastianini, mete un caño dentro del área, la tiene Bastianini para liquidarlo se lo perdió Bastianini que ahí revienta un manotazo de derecha contra el piso lo tuvo Bastianini, lo tuvo Sportivo para liquidarlo lo tuvo Sportivo nuevamente con Bastianini dentro del área, gambeteó buscó el segundo paro por abajo, la salle a pesar de estar perdiendo 2 a 0 tampoco debe dar tantas ventajas porque el conjunto local de mitad de cancha para adelante demostró que tiene muchos argumentos cuando tenemos que se viene un cambio en Sportivo ingresa el número 17 exactamente el número 17 Maximiliano Fernández y se retira el autor de los dos tantos con el número 7 Ramiro Maldonado si señor se viene Pablito Martínez entonces se va Molinari, lo que vos decías, había que romper el tablero había que romper el tablero, finalmente vuelve a la línea de 3 y al viejo esquema que venía usando la salle y que fue el que lo trajo hasta aquí con tanta importancia y también que le dio tantos resultados si, el árbitro ahora está teniendo algunos fallos muy discutidos en favor de la salle cuando se viene Sportivo se viene Fernández, abre para Miramonte, se viene el tercero, lo tiene Quiroga lo que te comiste Quiroga, era el momento de liquidar el partido Pretel ya había quedado fuera de acción entró Quiroga solo, pero créanme absolutamente solo si Nargero la mandó por encima del travesaño increíble el gol que se perdió Quiroga una nueva pelota en profundidad esta vez por el sector izquierdo un posterior centro atrás para que Quiroga no tenga nada más que hacer un pase a la red porque era eso lo que tenía que hacer le puso el pie muy abajo y la tiró por encima del tercer caño ya lo hace Pablo Martínez, no, se arrepiente ahora sí lo juega Pari Parraguirre este devuelve hacia el medio para Agustín Rodríguez mete el cambio de frente atención que aparece habilitado del área primero estaba Martoglia para despejar no, era, sí, justamente Bruno Pitón y viente la pelota ahora Bastia Nini aparece habilitado Quiroga, a ver qué hace Quiroga la define, pegó en el palo y se fue, pegó en el palo y se fue, se acaba de poner otra vez Sportivo la posibilidad del tercero otra vez Quiroga, esta vez con un nuevo lujo porque en lugar de rematar fuerte o algo buscó picársela, tirársela por arriba a Pretel en el segundo palo y la pelota se fue rozando el segundo poste y ahora Lasalle que con el resultado adverso con el 2 a 0 queda un poco más jugada atrás era lógico y va en busca del descuento y aquí Quiroga remataba desde aproximadamente 20 metros volada de Pretel para mandar la pelota al córner está para el cachetazo Lasalle sí, y otra vez Quiroga después del 2 a 0 tuvo 3 jugadas para poder marcar su gol el delantero que no se puede encontrar con el gol pero Lasalle está dejando muchos espacios quedan los 3 defensores mano a mano con los delanteros ahí viene el centro, la pelota que queda muerta en el área le queda habilitada a Quiroga gol de Esportivo a los 18 y medio y bueno, tanto fue Quiroga tantas oportunidades había tenido y aquí marcó su tanto marcó el 3 a 0 con el gol Esportivo le gana Lasalle el conjunto parejense comienza a liquidar el play gol de Quiroga luego de la volada de Pretel que envió la pelota al córner vino el centro, la pelota quedó bollando no la pudieron despejar y Quiroga solamente la empujó a la pelota a la red decíamos que esto estaba a caer porque Lasalle estaba dejando muchos espacios atrás porque le podían hacer otro gol después del segundo gol Quiroga tuvo 3 situaciones seguidas para poder aumentar la ventaja bueno, no se había podido encontrar con el gol ahora sí se encuentra y está 3 a 0 Esportivo en el círculo central, en el bordecito está Javier Fonseca, se equivoca, la pierde sin embargo la recupera y para la ira otra vez para Fonseca abre juego para Delara Facundo Delara que quiere mandar el centro pasado para que aparezca Sarchi coloca que casi se le cola la pelota a su espalda no quiso pasar complicaciones le pegó el manotazo y lo mandó al córner es verdad, la mandó al córner para no complicarse le pegó el manotazo a propósito de Lasalle desde que el conjunto Lasallano pierde 3 a 0 Agustín Rodríguez empezó a pedir mucho más la pelota está teniendo más contacto con el balón también hay que decir que Esportivo se tiró un poco más atrás y está jugando más de contra no tiene tanto el control del partido y del balón ahora el que se hace dueño de la pelota y del juego es Lasalle que está buscando el descuento y llamaron recién al Toto Bertossi que seguramente en un ratito se va a venir al campo de juego cuando estamos en 36-40 ya de este partido que desde hace rato ya con el gol de Quiroga está liquidado sí, es verdad, desde hace rato y también luego del 3 a 0 por ahí Esportivo se ha dedicado más a cuidar el resultado y a jugar en su campo y a tratar de salir de contra como en este caso se viene la contra parece habilitado Quiroga ante el sello de Preto y Quiroga que se abre y define el gol de Esportivo gol de Esportivo nuevamente Quiroga el número 9 quedó mal parado Lasalle nuevamente eran dos jugadores de Esportivo que penetraron por el sector derecho Pretel hizo lo que pudo muy buena definición de Quiroga y a los 37 pone Esportivo 4 Lasalle 0 En 4 a 0 llega de la mano de Quiroga nuevamente los dos delanteros marcaron en este caso tanto Maldonado por dos como Quiroga también por duplicado una jugada nuevamente un paso encortado la defensa de Lasalle da el paso adelante queda enganchado un jugador Quiroga que elude al arquero y luego como decía Julián en el relato tiene una muy buena definición cuando además vemos que se viene un cambio Lasalle ingresa con el número 17 Bertossi y se retira con el número 7 Nicolás Bianco Agota variantes entonces en La Palma cuando también para la ovación del público se retira uno de los goleadores justamente el número 9 Quiroga Exactamente se retira el número 9 Quiroga ingresó con el número 16 Mauro Marconato Aquí quería salir jugando Martoglia era ah no era Ramanelo justamente el número 5 cometida infracción tiro libre que pertenece al conjunto de Lasallano cuando el árbitro Roberto González le pone punto final a este partido victoria de Esportivo 4 a 0 sobre Lasalle El amor Martig Colocыш Marconato Más Sos 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 Marconato Más Sos V Sos Más Más Sos Más Sos Más Sos Sos Gracias.